La industria del turismo aporta más de 102 mil empleos y generó un ingreso al país superior a los 255 millones de dólares durante el 2017. Por esta razón, presentaron ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley para regular y facilitar el desarrollo de esta industria. El objetivo es fomentar, planificar, promover, ordenar, regular y vigilar la actividad turística. Esto incluye la creación de incentivos para este sector. Tenemos los derechos arancelarios de importación, el 100%, la excepción de pago de impuestos sobre la renta de 10 años a partir del inicio de las operaciones y la excepción parcial de los impuestos municipales en el territorio por cinco años. Esto viene a consolidar todo ese trabajo que se ha venido desarrollando, la presentación de esta ley. La ley que fue entregada al presidente de la Asamblea Legislativa se incluye a los actores principales, es decir, los municipios. Creo que El Salvador tiene las mejores riquezas para promover turismo y esta ley nos va a dar la sostenibilidad. Por su parte, el presidente del primer órgano del Estado se comprometió a estudiar la nueva ley con la esperanza de que antes que termine la presente legislatura sea aprobada. Alberto Uribe, Telenoticia 21.